¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, como pueden ver en la parte de atrás ya tengo todo lo que vendrían siendo las torres láser y todo eso, las torretillas Y pues bueno, están bastante bien ya que estas las podemos poner en nuestra casa para poder matar a lo que vendrían siendo nuestros enemigos, ¿no? Matan solamente jugadores y pues bueno, está bastante épico, vamos a irnos a primera persona, ahí está Y como pueden ver, pues aquí tenemos nuestras torretas láser que están bastante épicas, ¿no? Vamos a pasarnos a supervivencia para que vean cómo es que funciona esto, vamos a usar los comandos que nos agregaron en esta nueva actualización Ahí está, ya me están aventando los rayos láser, los guardianes, pero me voy a poner... ¡Vean esos! ¿Vieron cómo se deshizo ese guardián? Y pues bueno, vamos a acercarnos poco a poco a estas torretas, ¿no? Como pueden ver, nos acercamos y nos avientan los láser en un instante Y pues eso nos baja bastante, pero bastante daño Vamos para acá y vamos a ponernos de este lado, como les mencionaba, lo pueden poner en sus casas Y lo que son todos los jugadores, pues van a ir muriendo en su mundo, ¿no? Vamos a regenerar aquí, como pueden ver, me mataron bastante rápido Déjenme paso a creativo Y como pueden ver, es bastante útil, ya que sí baja bastante, pero bastante salud, ¿no? Para las personas que, pues, quieren invadir nuestra casa y todo lo demás, está bastante bien como para ponerlas Y pues bueno, les voy a enseñar rápidamente cómo es la estructura rápido Es bastante sencillo, vamos a utilizar cualquier tipo de bloques, slab y también un poco de agua Vamos a poner dos aquí y ya ustedes, si quieren, lo pueden poner más arriba O también, pues, si ya ustedes quieren ponerlo un poquito más abajo, ¿no? Vamos a ponerlo por acá y vamos a poner nuestras slab de este lado Vamos a poner una en el centro y alrededor vamos a poner unas cuantas Y después vamos a hacer lo mismo con la siguiente, ¿no? Vamos a poner por aquí otro bloque, ¿no? Aquí le vamos a quitar la de en medio Y vamos a poner en medio otro bloque Y vamos a poner la siguiente slab encima Para poder hacer que no se nos escape el guardián, ¿no? Ya que si lo dejamos un poquito más arriba se nos va a escapar el guardián al momento de meterlo Vean, ese que se deshace, está bastante épico Yo no me acuerdo que hiciera eso en Minecraft de PC Pero, pues, se deshace, no sé por qué Y, pues, bueno, ya una vez terminado Solo tienen que rellenarlo con agua para que ahí quede nuestro guardián, ¿no? Y ya después, por último, lo metemos ahora sí que en el centro Y, pues, ya va a quedar nuestro guardián en esa parte, ¿no? Dejen algo rápido de día Y, pues, bueno, ahí está nuestra torreta, ¿no? Como pueden ver es bastante sencillo de hacerla Y también, pues, queda bastante bien como para ponerla en nuestra casa No se ve bastante mal Y, pues, bueno, ya estábamos por último a pasarnos de nuevo a supervivencia Para que vean cómo es que funcionan ahora las tres, ¿no? Y, pues, bueno, ya estábamos por acá Y vamos a acercarnos Y después nos van a atacar las tres torres Y, pues, nos van a matar, ¿no? Y, pues, bueno, está bastante bien este truco Para, como les mencionaba, defender nuestra casa Y, pues, nada, amigos Esto sería todo Eh, ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Eso ayuda bastante Y, pues, nada, amigos Adiós Soy por acá Y, pues, bueno, ya estábamos por acá